Hola a todos, yo soy Jason Jurtich y esto es The Mobile Philosopher. En este video vamos a ver dos cosas, una es cómo cambiar el idioma de Google Drive y segundo, cómo cambiar el idioma de las funciones en las hojas de cálculo. Para cambiar el idioma aquí, simplemente pasamos a la redita donde dice Settings y otra vez Settings. Va a salir algo así, vamos a lo donde dice Language y vamos a Change Language Settings aquí. Aquí vamos a pasar aquí donde está la plumita y vamos a elegir Español. Aquí tenemos Español y México y vamos a poner OK. Ya con eso vamos a regresar y refrescar Google Drive hasta que se cambia el idioma. A veces puede durar un par de veces de refrescarlo hasta que se cambia. Ya terminando de refrescarlo, vamos a poner Nuevo, Hojas de Cálculo. Vamos a dejarlo hasta que se cargue. Aquí ya te manda un mensaje diciendo, usa nombres de función en español. Entonces ya puedes decir, ahora puedes usar funciones en español en tus fórmulas. Y aquí dice dónde está, archivo, configuración de la boca de cálculo. Entonces aquí vamos a poner probar, pero vamos a ir aquí de todas maneras para demostrar dónde está. Ya cuando se termine de cargarse. Entonces aquí vamos a archivo y en archivo aquí dice configuración de la boca de cálculo. Aquí donde dice configuración regional, ahí es donde tienes que cambiarlo a México si no está en México. Eso ya indica que vas a querer funciones en español. Esto curiosamente funciona tan bien incluso si tu Google Drive está en inglés. Si regresas aquí y pones la boca de cálculo en esto de México, entonces va a salir justamente las funciones en español. Esas otras dos opciones, pues es importante que tengas también esto aquí en Ciudad de México, si estás en México. Y aquí nuevo cálculo, si hay cambios, eso afecta simplemente funciones como now, today, como dicen, que son equivalentes a ahora, hoy, etc. Entonces aquí ya al final dice configuración general, idioma de interfaz, español, México. También aquí se puede cambiar si elegimos esto. Se regresa a esa parte. Por eso se puede cambiar todo desde ahí. Cerramos esto. Y aquí dice usar siempre nombres de funciones en inglés. No vamos a poner palomita allí porque obviamente se cambiaría otra vez las funciones en inglés. Entonces vamos a guardar configuración. Y aquí para probar, simplemente vamos a poner igual. Y luego ponemos suma. Y como puedes ver, sale justamente el nombre en español. Entonces podemos poner suma. Y luego ya seguimos con nuestros cálculos. Entonces espero que esto les ha ayudado. Y por cualquier pregunta o comentario, puedes ponerlo abajo del video y con gusto después les atiendo. Muchas gracias.